Los milagros más ridículos y falsos de los pastores. Un pastor en Sudáfrica, que previamente resucitó a un hombre muerto, ahora enfrenta demandas de funerarias que afirman haber sido engañadas para participar en un espectáculo. Y es que este pastor, en un escenario rodeado de una multitud, estaba frente a un ataúd donde se encontraba un hombre vestido de blanco, aparentemente fallecido. El líder religioso se aferra al ataúd, mira fijamente al difunto, lo toca, le ejerce presión en la cintura y lo llama. Repentinamente, el hombre supuestamente fallecido abre los ojos y se levanta, lo que desató gritos, llantos y saltos entre la multitud. Aparentemente por el impacto del momento, El hombre resucitado, con una expresión extraña en su rostro, mira a su alrededor con la boca abierta y desorientado. Esta supuesta resurrección ha sido objeto de burlas en las redes sociales y ha sido condenada por las autoridades. ¿Consideras difícil o posible el acto de revivir a alguien, como se describe en el evento religioso? Este líder espiritual y escritor guatemalteco llamado Cash Luna, estaba dando una de sus tantas conferencias en una iglesia, cuando de repente, llamó a dos hombres para que se acercaran a él. Edgar, ven para acá. Orlando, venga para acá. Los dos acudieron al llamado y se colocaron frente a él. El líder retrocedió un poco y tomó un libro que parecía ser la Biblia. Les indicó que cruzaran una línea hacia él, señalando que allí residía el poder de Dios. Allí hay una línea del poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Los animó a pasar esa línea. Corra. Pase. Y los hombres empezaron a actuar de manera extraña, saltando, moviendo las piernas de forma descontrolada y finalmente cayendo al suelo, aparentando estar temblando. Este acto fue criticado e interpretado como un ejemplo de manipulación emocional y su gestión en un contexto religioso. Además, la imitación de comportamientos por parte de los participantes posteriores sugiere la posibilidad de una dinámica preparada o predecible. Este pastor venezolano afirmó haber estado muerto durante 12 horas y haber visitado el cielo, describiendo paredes de oro y ángeles por todas partes. Durante su predicación frente a un niño y una mujer, ocurrió un momento sorprendente. El pastor tomó bruscamente la cabeza del niño para enderezarla y luego apartó la mano de la mujer. Sin previo aviso, declaró que el niño había crecido. La mujer, llena de alegría, sonrió y abrazó al niño, mientras el pastor también sonrió y comenzó a saltar, desatando gritos y aplausos en la multitud. Explicó que antes el niño le llegaba hasta los hombros, pero ahora le llegaba casi a la boca. El acto concluyó con la multitud emocionada y el pastor compartiendo su experiencia celestial, dejando dudas por la falta de verificación de los eventos. En una iglesia mexicana, un pastor junto a varias personas descalzas en medias, recibió a una mujer en silla de ruedas. Con cuidado, la subieron a la tarima donde el pastor empezó a dialogar con ella, quien respondió con tristeza. El pastor habló sobre la fe y mencionó que Dios sana. Sintió una conexión especial con la mujer, quien reveló ser su segunda vez en la iglesia y no asistir a ninguna otra antes. El pastor pidió que cerrara los ojos y comenzó a orar intensamente, moviendo la cabeza de lado a lado. La mujer empezó a moverse agitadamente, mientras el pastor aplicaba un líquido en su cabeza y soplaba sobre ella, continuando con la predicación y agradecimientos al Padre Celestial. Luego, retiró las sábanas que cubrían sus piernas, la tomó de las manos y la alentó a levantarse de la silla de ruedas. Para sorpresa de todos, la mujer se levantó y caminó como si nunca hubiera tenido problemas para hacerlo. El pastor y la mujer se abrazaron emocionados, aunque el acompañante de ella no mostró asombro. Entre lágrimas, agradecieron a Dios por lo que consideraron un milagro. Los eventos descritos, que involucran supuestas resurrecciones y curaciones milagrosas en contextos religiosos, suscitan emociones intensas y profundas creencias en algunos seguidores. Sin embargo, la falta de verificación independiente en muchos casos deja espacio para el escepticismo y la interpretación crítica.